Así es, compartiendo acá con todos los presidentes de liga, jugadores, con todos los aficionados al fútbol en este inicio de algo nuevo para Jujuy, para los jujeños, siempre volcados a las actividades deportivas que son las que permiten el desarrollo físico y mental de nuestra gente. Sobre todo teniendo en cuenta que al cerrarse el torneo Federal C y Federal B, es muy importante que el gobierno tome esta iniciativa, tome la aposta ahora de poder seguir brindando trabajo a los jugadores, a los clubes. Exactamente, que la actividad no se quede, que sigan el trabajo, ustedes saben que desde el inicio de la gestión se ha tomado a cada uno de los clubes como una institución colaboradora del gobierno, se los ha tratado de asistir de la mejor manera, se ha llevado no solo recursos sino también el apoyo para la difícil tarea que tienen los clubes, sobre todo de las localidades más chicas, de sostenerse, de sostener la actividad que no está solo vinculada con el fútbol, muchas veces está vinculada con otro deporte, el básquet, el vole, el handball, mucho con el boxeo, que son disciplinas contenedoras y recuperadoras muchas veces de chicos, de jóvenes que se han desviado en el camino y fruto de este esfuerzo y de esta dedicación de los dirigentes se recuperan para la sociedad a partir de las prácticas de deporte. Así es, bueno, muy contento, la verdad que este acto de apertura y aparte en el debut, que justamente debuta uno de nuestros equipos, debuta el club atlético Palpalá y bueno, voy acompañando, bancando el trapo como corresponde, también vamos a estar acompañando en la segunda etapa al club Altorno Sapla, muy contento en que se esté dando esto en nuestra provincia, este torneo que es tan importante, que tiene el apoyo del gobierno provincial, tiene el apoyo de los municipios y fundamentalmente la concreción se debe al gran aporte y el gran trabajo que hacen las diferentes ligas, por eso, como lo denominó nuestro gobernador, este es el torneo más federal y es una gran oportunidad que tiene nuestro equipo, que tiene el interior para participar, para competir y bueno, es una linda satisfacción también de que todo el equipo van a tener en cierta medida un premio y bueno, que todos compiten por el premio mayor, que es muy interesante, así que esté acompañándolos y muy contento de estar formando parte y que el municipio también pueda estar acompañando a los equipos palpaleños.